Hola Celes, ¿cómo están todos en casa? Espero que estén muy bien. ¿Saben por qué vine hoy? Porque recordando el jardín, decidí sentarme de chinito en el piso para escuchar este cuento que les traigo hoy. Es un nuevo cuento de Oliver Sheffers que a mí me encanta y se llama Perdido y Encontrado. Pero antes de que escuchemos este cuento, me gustaría que ustedes piensen en casa con los hermanos, las hermanas, mamá, papá, con quienes estén. ¿Por qué se llamará Perdido y Encontrado? ¿Encontrarán algo o alguien? ¿A ustedes qué les parece? Bueno, ahora que les dije esa pregunta, quiero que vengan conmigo a escuchar esa historia que es hermosa. Ahí va. Perdido y Encontrado, de Oliver Sheffers. Había una vez un niño que un día encontró un pingüino en la puerta de su casa. No tenía idea de dónde había salido, ni por qué lo seguía a todas partes. El pingüino se veía triste, se habría perdido. El niño decidió ayudarlo a encontrar el camino a casa. Fue a la oficina de objetos perdidos, pero nadie había reclamado un pingüino. Les preguntó a unos pájaros si sabían de dónde había venido. Ellos lo ignoraron. Hay pájaros así. Le preguntó a su patito. Y el patito se alejó nadando. Tampoco sabía nada. Esa noche el niño se fue a dormir desanimado. Quería ayudar al pingüino y no se le ocurría cómo. A la mañana siguiente averiguó dónde viven los pingüinos. ¿Habría modo de llegar hasta allá? El niño corrió hacia un barco en el muelle y preguntó si podían llevarlos al polo sur. Pero su voz se perdió en el sonido de la sirena del barco. Lo mejor sería ir remando en un bote fuerte y de buen tamaño. Sacaron el bote del cuarto de los trevejos y lo equiparon con todo lo necesario. Empujaron su emparcación al agua y se hicieron a la mar. Remaron hacia el sur durante largos días y noches mientras el niño contaba historias que el pingüino escuchaba muy atento. Atravesaron mares tranquilos y olas altas como montañas. Hasta llegar al polo sur, el niño estaba feliz, pero el pingüino parecía triste otra vez. Su compañero lo ayudó a bajar del bote. Llegó el momento de despedirse. El niño se alejó remando. Al volver la vista atrás, se dio cuenta de que el pingüino se veía más triste que nunca. Era tan extraño viajarse en compañía y mientras más lo pensaba, más comprendía su error. El pingüino no estaba perdido. ¡Se sentía solo! Tan rápido como pudo, el niño dirigió el bote hacia el sur. Llegó de nuevo al polo. ¿Dónde estaría el pingüino? Por más que buscó y buscó, no lo pudo encontrar. Triste, el niño retomó el camino a casa. ¿A quién le contaría historias ahora? ¿Al viento? ¿A las olas? En ese instante, algo en la lejanía llamó su atención. A medida que el bote avanzaba, ese algo fue creciendo hasta convertirse en... ¡El pingüino! Y así, el niño y su amigo regresaron juntos a casa, compartiendo maravillosas historias durante el viaje. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.